Hola, mi nombre es Jessica Finor Baliga, soy estudiante de la Universidad de La Guajira de tercer semestre de trabajo social del grupo Políticas Sociales a cargo de la docente Glenia Oñate. Resulta difícil pensar que el mundo anterior a este año de la gran pandemia fuera un mundo sólido en términos de sistema económico y social. El coronavirus nos arroja al gran ruedo en el cual importan sobre todo los grandes debates sociales. ¿Cómo salir de la crisis y qué estado necesitamos para ello? En torno a todo esto que estamos viviendo, vemos que muchos de nosotros como estudiantes somos los afectados ya que fue un cambio drástico pasar de las aulas de clase a la virtualidad, a lo que cabe recalcar que no todos tenemos las facilidades para ser parte de ello. La universidad, en lo que va en el transcurso de la pandemia, ha emitido tres circulares en las que nos habla de las medidas de aislamiento, sobre las clases virtuales y sobre la exoneración de los pagos a habilitaciones, ya que es ponerse a ver las dificultades que todos presentamos, ya que personalmente veo muchos compañeros ausentes en la virtualidad por no tener las herramientas necesarias. Estamos en unos tiempos muy difíciles, tiempos inesperados por todos, pero sin embargo con la fe en Dios y la confianza en Dios, todos vamos a salir adelante. Hemos construido un acuerdo desde la Universidad de La Guayera, desde el proceso académico, pensando en nuestros estudiantes, entregándoles facilidades para conectarse preferiblemente a las redes a donde tengan acceso. Hemos pensado también en los estudiantes que tienen dificultad para cualquier conexión a Internet. Estamos pensando en el estudiante, en facilitarle todos los procesos para el desarrollo del calendario académico. Este acuerdo flexible le permite al estudiante desarrollar su trabajo desde la casa, le permite conectarse.